Música Retomamos el contacto desde la zona sur de Santiago Población La Bandera San Ramón, Comuna de San Ramón Con presencia militar en la calle La gente masivamente ha salido a la calle ¡Adventino! 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 Capricho del Estado Capricho del Estado Capricho del Estado Capricho del Estado ¡Lleguen los brazos estados! ¡Lleguen los brazos! 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 ¡Lleguen los brazos!